Ahora sí, líquido de freno, líquido de freno. Los tres bombines, los purgadores están flojos para que se vaya goteando. Una vez que goteen los bombines hay que ajustarlo o aproximarlo y proseguir a purgar todo el sistema de freno. Ahora sí, esperamos que goteen por los purgadores de los bombines. Y luego procederemos a purgar todo el freno. Verificamos si llegó el líquido de freno. Parece que ya llegó, mira, está derramando. Llegó, señores. Aquí ya llegó. Vamos atrás, a ver, a chequear. La rueda posterior, lado derecho. A ver, vamos a ver si llegó. Todavía no llega. Aunque podemos ayudarle bombeando. Esto es lo próximo y se bombea. Sacamos. Todavía falta. Como no llega el líquido de freno en el bombín posterior, vamos a ayudarle. Vamos a aproximar esto de aquí. Ya, lo voy a aproximar con mi mano nada más. Igualmente en el otro lado. Voy a aproximarlo con mi mano nada más y voy a empezar a bombear. Ya sabemos que en la parte delantera si llegó, vamos en la bomba. Bombeamos varias veces para que suba el pedal. Ahí sonó atrás. Parece que ya hay golito de freno. Vamos a regresar. Como está aproximado con mi mano, ya empezó a gotear. Ahora sí llegó. Vamos a la rueda izquierda, posterior. Vamos en el lado izquierdo. Ya empezó a botar líquido de freno. Ahora sí, vamos a aportarlo. Ahora sí, ajustamos. Como ya está flojo, ajustamos un poquito. Ajustamos atrás. Ahora sí, ajustamos. Vamos a la tarrueda. Y ahora sí, a pulgar. Bombeas varias veces. Uno, dos, tres. Lo ideal es hacerlo con un compañero. Cuando dices pisa, aflojas el pulgador del bombín trasero. Bote líquido. El pedal va a bajar un poquito más. Y cuando dice suelta, es porque ya cerró la cañería de atrás. El pulgador ya lo cerró. Y de nuevo te va a decir bombea. Y bombeas varias veces. Cuando dice pisa, manténlo pisado. Va a aflojar el pulgador del bombín de freno. Va a botar el aire. Y el pedal también va a bajar un poquito. Una vez que te dice suelta, es porque ya ajustó el bombín, el pulgador. Y nuevamente te va a decir bombea. Lo ideal es hacerlo con un compañero. Como yo estoy solo, vamos a hacer el método del palo. Colocamos este palito por aquí. Y lo dejamos ahí. Aflojamos. Ahí está. Cerramos. Otra vez que bombee. Le dices, bombea varias veces. Va a bombear varias veces. Y cuando le dices, pisa freno. Va a pisar el freno y lo va a mantener ahí. Y tú vas a aflojar. Aflojamos. Va a botar el aire. Ahí está. ¿Se escuchó? Ahora sí. Cerramos. Ahí le dices, suelta. Y nuevamente le dices, bombea. ¡Listo! Una vez que lo tiene pisado, tiene que mantenerlo pisado el pedal de freno. Aflojas el pulgador. Aflojas. Ahí está. Saliendo el líquido de freno. Ahora sí, ajustas. Puedes decirle, suelta o bombea de nuevo. ¡Listo! Una vez que lo mantiene pisado el pedal de freno, aflojas el pulgador y lo vuelves a ajustar. Le dices, suelta el pedal. Y nuevamente le dices, bombea. Y así haces ese procedimiento a las tres ruedas. Pulgas en cada rueda tres veces. O lo que sea necesario para que el pedal de freno suba donde debe estar. Y aquí también pulgamos. Donde están las cañerías, hay que pulgarlo. Son dos. Bombeas varias veces. Una vez que sientas que el pedal está hacia arriba, aflojamos. Ahí está el aire. Desde el aire. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Vamos de nuevo. Ahí está. Todo el aire está saliendo. No debería sonar así. Es porque todavía tiene aire. Vamos de nuevo. Y ya, una más. Ya. A ver. La última. Y ya, ahí queda. Ya no salió aire. Recuerda que hay dos cañerías. Uno y dos. La posterior. Ahí el pedal ya está arriba. Ahí, mira. Está arriba. Y ya, ahí queda. Y no te olvides. Llenar el líquido de freno. Queda. Eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta. Y por supuesto, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Ahora sí. Llenar el líquido de freno. Llenar el líquido de freno. Los tres bombines. Los purgadores están flojos. Para que se vaya este. Goteando. Una vez que goteen los bombines. Hay que ajustarlo o aproximarlo. Y proseguir a purgar todo el sistema de freno. Ahora sí. Esperamos que goteen por los purgadores de los bombines. Y luego procederemos a purgar todo el freno.